Hola a todos y a todas, soy Busio y hoy quiero compartir con todos vosotros el horario en todos los países de la nueva actualización que tendremos el día de mañana, actualización 15.10. Que sepáis que a partir de mañana, martes 15 de diciembre, estará disponible la actualización 15.10 con su mantenimiento correspondiente para traer grandes cambios durante este Winterfest. Que sepáis que tras la actualización vamos a tener el especial de Navidad, el Festival de Invierno o Winterfest, como queráis llamarlo, también ya han activado el programa Revive a un Amigo, tendremos en esta semana las nuevas skins de The Walking Dead, los desafíos de la semana número 3 y muchas más sorpresas. Que sepáis que con el Winterfest o Festival de Invierno tendremos disponible grandes regalos. Así que dicho esto, Pipol, hoy quiero compartir con vosotros el horario en todos los países para que sepáis con exactitud a qué hora empieza en vuestra ciudad y así estar preparados para la actualización. Actualización que va a ocupar bastante espacio porque tienen que añadir bastantes cosas al juego. Deciros que también cabe la posibilidad que con esta actualización añadan la skin de The Grefg a los archivos del juego. Estaremos atentos los minadores de datos para verificar si se hace realidad nuestros sueños. A ver si al fin Epic añade a los archivos el día de mañana la skin de The Grefg. Así que os mantendré informados en la descripción de este vídeo como en un comentario fijado. Os dejo detallado el horario en todos los países. El día es mañana, martes 15 de diciembre. En España, como en países europeos, tendremos la actualización a primera hora de la mañana. 9, 10, 11 de la mañana, dependiendo del país en el que vivamos. Si vivís en América del Sur, América Central y Norteamérica, tendréis la actualización de madrugada. Una vez que inicie mañana martes, día 15 de madrugada, tendréis la actualización. Dependiendo en la zona en la que vivas, la tendréis a las 2, 3, 4 o 5 de la madrugada. Así que algunos tendréis que trasnochar y otros madrugar demasiado para estar preparados para la actualización. 15.10. Así que tenemos muchos cambios, Fortnite va a añadir muchas cosas y estaré presente para informaros de todo lo que trae y de todos los regalos que recibiremos. Deciros que ya está activo el programa Revive a un amigo. En la descripción de este vídeo tendréis un enlace directo para saber cómo participar en este programa y obtener recompensas gratuitas. Deciros que a lo largo de esta semana tendremos la skin de The Walking Dead y no una, sino dos skins. Así que nada más, no me enredo. Gracias, un saludo, pipol, y nos vemos mañana con más y mejor y con una nueva actualización. Bye bye, babies.